Buenas Carlos TC, ¿eres el primero en conectarte? Hacía muchísimo que no hacía un directo, un montón. ¿Qué hora es? Hola, son las once y media ya, madre mía. Y es que mi hijita hoy no ha ido al cole y no he tenido que llevarla al cole, así que... Así que me he levantado tardísimo, he dormido casi diez horas y... Y estoy esperando que me den las ganas de... Mira, o sea, estoy reventada. Llevo... Mira, puedo tener mucho dinero, pero no me voy a gastar el dinero en cosas que no necesito. O sea, me niego. Este pijama era de mi ex. Era de mi ex y... Es incomodísimo y es feísimo. Pero funciona. Y no me voy a comprar otro. ¿Qué pasa con el colombiano? ¿Qué pasa con el colombiano y el Kodak? ¿Eh? ¿Qué pasa con el colombiano? La historia con mi colombiano terminó en mayo. Me fui a la titan de ser para olvidarle. Voy a hacer un café. ¿Me mandas un colombiano para rayas? Un pijama. Pues desde entonces me encantan todos los colombianos. Y colombianos. La verdad que Colombia es un país precioso. Tengo unas ganas de ir. También en la titan conocí a un colombiano que me cae súper bien. Que se llama la mamba negra. Me cae súper bien. Claro que estaría con uno de 20 siempre y cuando sea inteligente. Porque vamos. Hay tíos de 20 que por supuesto superan a los tíos de 40 y 50. Pero hay otros que, pobre ticos míos, niñitos. Son chiquitines. Que no les falta mucho por vivir. Es que hay gente de igual la edad que tengas. Que hay gente que ha aprendido las verdaderas cosas de la vida muy pronto. Yo tengo 37. 37. Me estoy preparando el café. Leche. Lechecita. Lechecita y polvita de... De cappuccino delicioso. De caramelo. Ya he pensado cuál va a ser mi propósito para el 2024. Lo tengo clarísimo. El año pasado, en 2023, me propuse ir todo el año al gimnasio. Y lo he cumplido. Lo he cumplido. He ido todo el año. De hecho, todo el año al gimnasio de fuerza. Todo el año. Así que propósito cumplido, ¿no? Espera, voy a poner el trípode. Espera. Ay, esperadme, esperadme. No vayáis. Ay. Ahí está. Ahí está. Ahí está. He puesto el trípode. Pues, el año pasado eso me propuse todo el año. Todo, todo el año. Bebé como patas de perra. ¿Qué? ¿Eres consciente que la pones como pata de...? Cosas decís. Tengo yo que esforzarme en leer esas cosas. ¿Cafecito conmigo? ¿Cafecito time? Ay, que se me cae. Que estoy guapa. De verdad, en serio. Si estoy hecho un desastre con el pijama este de mi ex. Una salida por Torrevieja. No, gracias. Mi ex es de Torrevieja y yo a Torrevieja no voy ni loca. Me quiero. Como cuerda de pozo. A ver qué más cosas decís. Tanto errones. Es que a mí esas tonterías me encantan, ¿sabéis? El sentido del humor ese bruto me encanta. Solterísima. Solterísima pero felicísima. ¿Sabéis esta soltería que en plan que la estás disfrutando? Pues así. Estoy... ¿Cómo caja que no cierra? Ay. Es que a mí esas cosas me gustan mucho. Me hace mucha gracia. Pues, 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 pues. ¿Qué iba a decir? Esto no me pica. Pues claro que me pica. Joder, que sí me pica. Ya te digo yo que sí me pica. Ya te lo digo yo. Que es lo que necesito. Ya estoy todos los días teniendo sueños. De esos. Ya sabéis que sueños, ¿no? Es que soy muy activa. Imaginad que no tengo a quien darle mi amor, ¿no? Y yo soy muy activa. Y claro. Y yo de verdad porque prefiero estar sola antes que estar con alguien que no me merezca. Que llevas puesto el pijama y nada más. Porque me molestan. Estar por estar, absolutamente no. Pero yo necesito a alguien que me apasione. Alguien que me levante por la mañana y tenga una hoja. Venga, vámonos. Vámonos a la bici. Vámonos al enduro. Vámonos a la moto. A ver, ¿por qué es lo común por lo que termino yo las relaciones? Pues, hijo mío. ¿A quién conoces tú con mi nivel de energía? Con mi nivel intelectual. Con mi nivel de trabajo y esfuerzo diario. ¿A quién conoces tú que viva tan al máximo como yo? Una de dos. O se les acaban las pilas. O son tan conscientes de que no me pueden seguir el ritmo. Que ellos mismos se van. Porque seguirme el ritmo a mí es muy duro. Muy difícil. Entonces prefieren estar en una vida un poquito más miserable. En una vida un poquito más en la zona de confort. Una vida sin esforzarse. ¿Habéis visto esta cicatriz de aquí? Esto es un bocado de una perra. Y esto de aquí es un choque contra una rama de árbol. Y estas cicatrices de la frente, todo esto, son de tortas en bici. Tengo el párpado partido, ¿lo veis por ahí? El párpado partido, ¿lo veis? De una torta en bici. Este lunar de aquí, esta mancha de sol, es de una herida que tuve aquí en la nariz. Bueno, no te preocupes por los comentarios fuera de lugar. No me afectan ya. De verdad me... Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Porque si están comentando aquí, están gastando su tiempo. Que es lo más valioso del mundo. Esas personas están gastando lo más valioso de su vida en mí. Así que no me queda otra que agradecérselo. ¿Sabéis dónde tengo la dignidad? No, no, voy a ser mala. No voy a ser mala. No quiero ser mala. Mi hija pues está durmiendo tan tranquila. Mi trabajo. Muy bien. Hicimos un directo el otro día. Mi amiga Nadine y yo hicimos un directo. Y estuvimos hablando de eso delante de mi hija. Gracias, Alvarete. Y enhorabuena por tu casamiento. Eres tú el que se acaba de casar, ¿no? Creo recordar. Yo en las bodas de los demás lloro muchísimo. O sea, me parece lo más bonito. Hace poco se casaron unos amigos míos. Y claro, ella es la que compite contra mí aquí, ¿no? Ah, pues enhorabuena, Laura. Pues se casaron unos amigos míos que la pareja, ella, se llama Olesia, que la habéis visto en mi TikTok. Olesia me está quitando todos los mejores tiempos del monte, ¿no? No es mi competidora máxima, ¿no? Pues lejos de sentir esa rivalidad, les he regalado para su regalo de bodas una GoPro 12 para que graben todas sus aventuras preciosas. Y yo, pues, así, pues eso, siento a su éxito como mi éxito, porque estoy como muy orgullosa de encontrar a una persona así, con 21 años, que sea tan endurera y tan bestia, tan preciosa y tan buena. Olesia es un encanto, es maravillosa. Y el apoyo a muerte, y que me reviente los récords. ¿Qué grabé el otro día con mi amiga? Pues una salida en bici preciosa. Es que no sé por qué estaba malita, estaba... Me encontraba mal ese día y no pude hacer casi nada. Habría hecho mucho más, pero es que estaba reventada. Igualmente nos salieron unas fotos y unos vídeos muy bonitos. Hicimos un directo que está llegando a las 90.000 visitas. ¿Cuántas veces he ido a las 5? 5 es mi récord. Lo más probable es que se separen. La mayoría no funcionan, no seas así, no seas tan pesimista, por favor. Es que lo que digo yo de las relaciones es que se gastan las pilas. O sea, lo que hay que hacer es recargar las pilas, recargarlas. ¿Qué mejor forma que amar que querer recargar las pilas? Mi marido es menor que yo. 21 años vivimos en Salamanca, madre mía. Madre mía, pues eso, que tiene que estar muy feliz contigo. Y tú con él, claro. 21 años. Mira, yo ahora mismo tengo la edad que tenía el padre de mi hija cuando él me conoció. Yo tengo 37. Él tenía 37 y yo tenía 21 años. Era 16 años mayor que yo. Os digo una cosa. Me encantó. O sea, a nuestra hijita la tuvimos desde el más amor profundo, enamoramiento, pasión. O sea, fue... Olesea es mi compañera de bici. Pues eso, que tengo la edad que él tenía cuando nos conocimos. Yo tenía 21 años. Mi hija va a cumplir 15 dentro de unos meses. O sea, que... Imaginad que yo ahora conozco a un muchacho de 21 años. Me lo llevo por ahí de viaje, me lo llevo ahí a gozar. Porque ahora, claro, la situación económica que yo tengo ahora es como 100 veces mejor que la que él tenía cuando nos conocimos. O sea, cuando nos conocimos yo ganaba más dinero que él. Y hicimos muchísimos viajes, muchísimas cosas súper chulas. Y yo ganaba más dinero con 21 años que él con 37. Y es que siempre he ganado mucho dinero por mi capacidad intelectual en matemática. Mi capacidad intelectual en matemática. La usé para dar clases particulares a ingenieros desde los 18 años. Y luego para estudiar la posición de matemáticas y luego para esto, para el canal de YouTube. Me ha salido redondo. Mi profesión es productora cinematográfica. Soy autónoma con el epígrafe de productora cinematográfica. Lo que sube baja. Llevo tres años subiendo. Aunque me tire otros tres años bajando, me conformo. ¿Sabes lo que pasa? Que llevo tres años y tengo 850.000 suscriptores en mi canal de YouTube. ¿Sabes lo que significa eso? Que subo 50.000 suscriptores al mes. Son 50.000 personas nuevas al mes que quieren conocerme, que les gusto. 50.000 personas nuevas cada mes. Entonces, no sé, llevo 850 entre 50 son 17. Supongamos que llevo 17 meses subiendo a 50.000 suscriptores al mes, ¿no? O sea, ¿tú sabes la burrada que es eso? Aquí en TikTok, en la otra cuenta, tengo 1.400.000. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? España cobra el 47% de impuestos, más 500 euros al mes de autónomo, más ciento y pico euros al mes de asesor fiscal. A ver, vamos, que te ha dado, hijo de puta Jones, ¿por qué dices que me ha dado Cartagena media mandanga? ¿Tú sabes lo que es cuidarse? ¿Tú sabes lo que es elegir a quien tú quieras y que no te elijan a ti? Y hacer lo que te dé la gana siendo libre. Si me quiero tirar a media cartagena, me tiro a media cartagena y si no, me tiraré a los que yo elija. No me arrepiento de ninguno con los que he estado. Puedo estar con quien quiera. A ver, ¿cuándo hiciste el cambio en tu vida? ¿Hiciste tu vida? Bueno, ya se me ha ido la pregunta. Pues fue en mayo del 2020 después de la pandemia. Ahí me volví loca. Ahí me volví loca y decidí vivir y vivir y vivir y vivir al máximo. Bueno, le dije a mi amigo Alejandro que trabaja en una tienda de Apple en Cartagena que se llama Benotac. De verdad me parezco a la chica que sale con las bicicletas. Soy la chica de las bicicletas. Pues mira mi cadenita. Bueno, pues fui a la tienda de iPhones y le dije a mi amigo Alejandro, le dije, dame un iPhone que quiero ser influenza. Y así empecé. A propósito. Sabéis que es lo mejor de todo, ¿no? Hacer lo que te dé la gana. Eso es lo mejor de todo. La libertad. Eso es lo mejor de todo. La libertad. O sea. ¿Podéis entender mi felicidad? ¿Podéis entenderla? ¿Podéis entender que me chifla lo que hago? Que me estoy loca. Las cejas están calvas. Las cejas no me sale pelo ya. Esto es lo que me hice yo con 14 años. Mi abuela me decía, no te toques las cejas que se te van a quedar calvas. Podemos decir a estas alturas que tenía razón. Mi abuela tenía razón. Sí, tengo pés en el ombligo. Pues lo del cambio de mi vida ya lo he dicho, que es pospandemia sobre todo. Es mejor trabajar echada en un sofá muy bien. Aquí estoy. Es que estoy trabajando ahora mismo. Claro que sí. Estoy mirando. Mirad si no os lo creéis. ¿Ves? Subiendo 5 de 13 vídeos. Estoy trabajando. ¿Ves? ¿Ves? Estoy jubilado desde los 39 y cobrando bien. Así que yo soy más libre que tú. Muy bien. Enhorabuena. Me alegro por ti. Ay, gracias por estar aquí conmigo. Gastando tu tiempo, que es lo más valioso del mundo. Gastándolo aquí conmigo. No te lo puedo enseñar porque no llevo horas. Hola, César y Aniga Paraciclista. MTB Handbike en España. Te escribí hace mucho. Ángela Paraciclista en Mountain Bike. En Handbike. Handbike de Mountain Bike. Y te han puesto suspensiones. Y freno. Bueno, claro. A mí me encantaría ver cómo es tu bici, la verdad. Me encantaría ver todo lo que... Los componentes que llevo y todo eso. Igual que me importan los componentes de mis bicis, me encantaría ver los componentes que lleva tu bici. ¿Qué dices? ¿Sin suspensiones? ¿Y por qué? Sin suspensiones te debe dar ahí un... No, no. O sea... Vale, miraré. Ángela Paraciclista. Ángela Paraciclista. 1702 seguidores. Sin límites. Tengo... Muy buena. La Pilgrim Race. ¡Guau! Esa es durísima, ¿no? ¿Cuánto aguantas tú en carrera? ¿Cuántas horas entrenas? Bueno, pues ya te veré. Coincidiremos. Te... Venga, vale. Te invito. Venga, venga. Invita, invita. Invita, invita. ¿Qué? Ay, ay, ay. A ver. Invitar. No sé cómo estarás. De pintas. Ah, ya te he enviado la invitación. Ya te he inviado la... Te he mandado la invitación. Ángela. A ver si puedes aceptar. Da igual. Yo estoy en pijama y sin peinar, ¿eh? Paraciclistas y para. Son dos para. Significa... A ver, muchacha. Y yo mira cómo estoy. Mira cómo estoy en pijama. Por favor, muchacha. Enciende la luz. Mira. Si aquí la cosa es la naturalidad. Como estés... Como estés, muchacha. Te vas a quitar la oportunidad. Ven, hombre. Claro, hombre. Anímate. Que yo... Mira, mira qué pintas llevo. Mira qué pintas. Mira. Ni siquiera he limpiado la casa. Búscate una chamba. Búscate una chamba. Me acuerdo de ese día que yo me enamoré. Dale otra vez. Venga, voy a darle. A ver si puedo. Ángela, para de que vista. Invitados. A ver. ¿Qué? Mi primera chamba. Ángela, a ver si te veo. A ver, tienes que poner el... ¿Qué tengo que poner? Ah, espera. Uy, qué bien hablas. Por favor. Ahora. A ver. Ahora. Hello. Ah, pues sí que me suenas. ¿Me suenas? Puede ser que me hayas visto. ¿Cómo se puede poner más grande? Ah, sí. ¿Me ves así? ¿Se ve bien? Sí, te veo, te veo. ¿Y hacías ese tipo de deportes antes de...? No, yo hacía mountain bike y carretera y por una lesión medular adquirida, no por accidente ni nada, sino por un mal diagnóstico, pues tuve que pasar al ciclismo. ¿Por una operación o por cómo fue? No, yo estoy diagnosticada de fibromialgia severa, pero yo de cintura para abajo notaba que algo me pasaba severo. Pero como pasaban de mi culo, porque decían, nada, es que eso es todo de lo mismo. ¿La fibromialgia, no? Me diagnosticaron muy tarde, se me ha hundido la columna y eso me ha estrangulado la médula. Entonces tengo un daño irreparable en piernas, que aunque camino con muletas muy poquitos metros, ya uso silla de ruedas. ¿Y fortaleciendo la espalda, rehabilitación no se puede recuperar, no? No, es daño irreversible. Es un daño irreparable, de hecho ya tengo daño en esfínteres y demás, porque claro, cuando hay una lesión medular todo muere, de alguna forma. Sí. Entonces, soy fundadora del club ciclista pedaladas por el Tourette, que concienciamos por la enfermedad rara que tiene mi hijo mediano, el síndrome de Tourette. Ajá. Y la pilguer en handbike, en realizar el Orbeamonegros 2019 con una beca Persigue tus sueños, GAES. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Y la Pilgrim Race la he hecho dos años, en 2022 y 2023, que es Madrid-Santiago en siete etapas. Pero, hombre, hay puntos de mucha técnica, ¿no? Sí. Sí, pero mi equipo, mi club, especialmente mi marido, zonas tan complicadas o buscamos alternativas o me cogen en brazos y llevan la handbike como si estuviesen procesionando y me vuelven a montar. Y las cubiertas, ¿se las han puesto más grandes o...? No, son cubiertas... A ver, yo no entiendo mucho, ¿eh? Ya te digo, de bici eso todo lo lleva mi marido, pero no, son ruedas. Atrás llevo ruedas de 24, si no recuerdo mal, y delante es una de 26. Sí, es una pequeña Frankenstein que además ahora ya me está fallando mucho porque el tute que lleva... Sí, hay que darle mucho mantenimiento y... Sí. Y las cubiertas y todo eso. Sí, tenemos que estar... Bueno, se ha creado un dosier para ver si alguien se fija en una madre que hace estas cosas y demás por su hijo para conseguir una italiana, que es Kikwistan. ¿Cuánto, cuánto? Pues mira, he conseguido que me la rebajen a 12.000 euros, pero de 16.000 no bajan, o sea, es una barbaridad, una barbaridad. Y ya has hecho ya lo del Race Founding y todo eso, lo de ponerte alguna plataforma para eso, para que te den... Fíjate que no lo he hecho, pero porque me cuesta pedir para mí, es decir... Sí, pero bueno, para tu hijo, para la visibilidad, para todo eso además, que es dar ejemplo para otras chicas que no se atrevan, ¿sabes? Sí, eso sí, porque además yo no puedo competir porque la UCI no contempla el mountain bike adaptado, ¿eh? Y he peleado, he escrito a la UCI y todo, entonces yo lo que hago es participar en pruebas de mountain bike con gente como tú, es decir, gente que no está adaptada y lógicamente con menos posibilidades no opto a trofeos. ¿Cuál es tu próxima? Pues mira, el año que viene, el 25 de mayo, la lava gravel en País Vasco. Son 110 kilómetros de gravel, lo que pasa que yo lo voy a hacer en la handbike y soy la primera persona en handbike en realizarla. Tengo gravel, lo que pasa que en el País Vasco, ¿sabes que no he ido nunca? Bueno, sí, he estado en Irati, ¿no? En la Transpirenaica, pero esto... Tengo la gravel, o sea, que podemos ir si quieres. Pues vamos varios de mi equipo. Maño, 25 de mayo. 25 de mayo es un sitio chulísimo. Oye, que también voy por Cartagena, que tengo a mi sogra en Los Alcázares. Pues aquí también hay un montón de zonas preciosas de gravel, o sea, si te haces todo cal blanque en handbike es precioso. Sí, no. Y he subido a... Soy la única persona en handbike que ha hecho cenizas, ¿eh? Sí. Son casi 3 kilómetros y medio, un poquito más de 3 kilómetros de subida y sube a 350 metros de desnivel y las vistas arriba son increíbles. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues si vas me llamas y te hacemos un vídeo de YouTube, lo que tú quieras. Cuenta con ello. Eh, que te admiro, que a palabras necias oídos. Mira lo que están diciendo aquí. Ella sí que vale no sé qué, aprende ejemplo y todo eso. ¿Yo sabes lo que hago? ¿Tú sabes lo que hago? Yo doy vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza no hay que sentirla, hay que darla. Porque una persona si es feliz haciendo lo que hace, lo que sea, hay que dejarla. Bueno, y todas las personas merecen respeto, pero todas, 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 hagamos lo que hagamos. Como si soy de cine para adultos o lo que sea. Es que... No, y que nadie conoce lo que tú tienes en tu casa. Es decir, quien me quiera juzgar que se pongan mis zapatos. Si tú no molestas a nadie haciendo lo que tú haces, ¿qué más les da a los demás? Claro, si hablan y hablan y hablan y tienen un problema con lo que yo hago, efectivamente tienen un problema. No, no, o sea, el problema de verdad que yo no lo tengo. Estoy gozando la vida. Tengo a mi hijita ahí durmiendo con una amiga en su habitación tan tranquila, tan a gusto. Ahora acaba de salir el sol que entra por mi ventana. Me voy a ir con la bici a pasear mientras mi hijita está aquí con su amiguita. O sea, es que dime tú, es que la tranquilidad mira a mis gatas. O sea, es que la simplicidad de la vida, el disfrutar de las pequeñas cosas y siempre levantarte con ilusión y con ganas, a pesar, ya sabes tú, de las dificultades, de los disgustos, de la... Yo sufro mucho dolor crónico, ¿eh? Yo tengo parches de fentanilo, uso morfina y si no fuese por lo que hago con la handbike... Que te mueve, te llena de energía y de ilusión. Sí, sí, y ahora mismo estoy encamada con sonda y demás, pero ese aliciente de pelear, de luchar y además intentar demostrarle a los demás que hay más vida después de una enfermedad, después de una lesión, después de tener que cambiar mi vida por completo, para mí eso es más que suficiente. Y tú eres ejemplo para muchas, ¿eh? Mira, tú sabes qué es lo que me dio la fuerza, la fuerza requete fuerza. Cuidar de mi padre. Estuve un año y medio cuidando a mi padre que estaba todo el rato al borde de la muerte, todo el rato, y yo le dejaba durmiendo a las 11 de la noche en el hospital y yo cogía y me iba a correr a las 11 de la noche. Yo trabajaba de 9 a 5 de la tarde en Molina, seguro que estaba una hora de camino de aquí. O sea, yo me tiraba de 7 de la mañana a 6 de la tarde fuera de mi casa, 11 horas. Llegaba, tenía que hacer la comida, limpiar, organizar todo, que si mi hija, que si mi padre, que si no sé qué, que si comprar no sé qué, tal. Y a las 11 de la noche yo me iba a correr. Y todos los días llegaba al cole vestida mona, con mis niños, con todo ese cariño que me daban los niños, con una energía a trabajar y unas ganas. Y a mí eso, el darte entera a los demás durante tanto tiempo, tú que eres madre lo sabes, que das todo, o sea, es que lo das todo. Y ya cuando los hijos empiezan un poquito a independizarse, que no es la carga de física del cansancio, sino también la carga emocional y mental, de que sea... Entonces, si es que una madre puede con todo. Ser madre es muy complicado y cuando uno decide ser madre, lo decides con todas las consecuencias. Y en mi caso, que tengo tres hijos, ¿vale? El mediano es el que tiene síndrome de Tourette, la mayor tiene 26 años y también tiene discapacidad, porque tiene trastorno límite a la personalidad. Créeme que no estás preparado para ser madre y mucho menos madre de... Es muy complicado, pero al fin y al cabo somos su espejo. No su ejemplo, pero sí su espejo. Y si podemos dejarles un camino más llano con sus discapacidades, con nuestras limitaciones, porque yo, vale, yo tengo una discapacidad reconocida, pero aquí cada persona de la que estamos aquí, todos tenemos una limitación, sea cual sea. Física, emocional, llámalo X. Lo que más nos gusta es juzgar al otro. Y tu vida no habrá sido fácil. Y quien lo vea que ahora es fácil, pues bueno, has llegado a donde estás con tu lucha y con tu esfuerzo. Y sin que nadie me haya lanzado ni haya ayudado, no. Sí he sido más conocida a esa base de odio, ¿sabes? Y eso pues me da pena, ¿sabes? Me da pena, toda la sociedad me da pena. Y entonces, en vez de hundirme o dejarme llevar por esa miseria o esa tristeza, yo pienso, mira las dificultades reales que hay, o los disgustos, o las cosas tristes de verdad de la vida, la salud, o lo que está pasando, o el fruto de la envidia y el egoísmo de otros, las guerras. O sea, hay cosas muchísimo más graves que estar gastando la energía en eso. O sea, es tan importante centrar tu energía en lo que importa. Exactamente, totalmente. El no odiar al otro y así nos va. Así nos va. En realidad, a mí qué más me da lo que hagas tú, lo que deja hacer el otro, si a mí no me afecta, si mientras a mí no me perjudiques... Me hace mucha gracia que estemos aquí en un directo totalmente improvisado, las dos en pijama. Pues como estamos, o sea, es que es lo que hay. Yo venga, hace un montón de hacer sin directo, o sea, sin hacer directo porque me denuncian, ¿sabes? Me denuncian y claro, yo estoy todas las cuentas al borde de que me las cierren. Estoy, claro, así tengo que ir y yo, pues bueno, pues bueno, pues bueno. Y no me enfado y sigo, no me enfado y sigo. Si me tengo que crear otra cuenta, me creo otra cuenta. No sé, es que no tengo problema porque a todo eso respondo siempre, pues, ¿qué hago yo? Voy a hacer esto. A problemas, soluciones, ¿no? O sea, no... Y vuelvo a empezar con ilusión porque a mí lo que me gusta es compartir para aquellas personas a las que les sirva un mínimo. O sea, con que le guste a una persona lo que haga, que soy yo, pues me vale. Y si miras y luego encima lo que yo hago puede servir a ti para dar visibilidad o a otra chica que me pidió ayuda, que me vio en la tele, me vio en la tele, me contacta por Instagram. Y tú, o sea, es que como yo estoy abrumada con tantísimas cosas y la gente me demanda tanto y yo es que no doy abasto, o sea, no puedo, pues lógicamente a personas como tú que a lo mejor me interesa porque me interesa, ¿no? Me apasiona, ¿no? Lo que me estás contando, ¿no? Me parece increíble todo el tema desde la logística, desde la tecnología de tu bici, de la preparación de las carreras, de tus retos, o sea, todo eso es emocionante. A mí me interesa y no llego porque no puedo, porque tampoco quiero contratar a nadie que me gestione las redes porque no quiero, quiero ser independiente. Y ya se me ha perdido lo que iba a decir. Que hemos improvisado aquí una charla en pijama. No, no, se me fue, ya se me fue. No pasa nada. Pues eso, que la ilusión de cada día y seguir adelante a pesar de las dificultades o lo que sea y por supuesto no, que ya bastante complicada es la vida, no complicarla con la gente. Yo siempre lo digo, si puedo, si mis vídeos, mi lucha puede servir para alguien que esté en una situación similar a la mía y no se puede hablar. Si solo escuchándote hablar es que ya, o sea, hay personas que no tienen ni la mitad de dificultades y están más apagadas, están más quejándose o... Eso es lo que yo quiero, ¿no? Es verdad que todos tenemos derecho a nuestra pataleta y a quejarnos de vez en cuando. Y llorar y cansarnos y... Sí, sí, y llorar. Permitirnos, permitirnos es la clave. Permitirnos esos días también. Permitirnos, pero una vez que estás en el pozo, en el fondo, es que ya no puedes caer más bajo. Ya lo único que tienes que hacer es coger impulso y salir. Yo he salido muchas veces del pozo. Mi vida ha sido muy complicada, muy, muy, muy complicada, pero estoy viva, ¿sabes? Y cada minuto que yo pueda demostrarle a mis hijos, hey, ¿estáis vivos? A pesar de vuestra discapacidad, a pesar de la mía, a pesar de todo, vamos a vivirlo. Y es con que una sola persona sirva, le sirva a mi ejemplo, no mi ejemplo, mi espejo. Es que no me gusta ser un ejemplo. Sí, sí, no, no, es que nadie puede seguir tu ejemplo porque no, o sea, es imposible que se pongan en tu piel. Es imposible. Nadie sabe el proceso por el que hemos pasado cada una. Exacto. Yo tampoco digo siempre, es que no quiero ser ejemplo de nada. No puedo, es que ni pueden ni quiero que sean. Un espejo, es lo que yo digo, un espejo donde verte reflejado. Si alguien puede salir de su zona de confort viendo lo que yo hago, pues adelante. Hace poco que ha contactado una persona conmigo porque un primo suyo, siendo triatleta, se ha quedado tetrapléjico, bueno, parapléjico por una lesión medular, por un atropello, y está hundido en la mierda. Y ayer le grabé un vídeo, contactaron conmigo para ver si podía animarle y demás. Y le grabé un vídeo para eso, para que vea que puede ser para triatleta, que existe. Claro, claro. Es muy complicado. Yo estoy súper contenta cuando ha pasado algún accidente ese y pueden responder rápido, ¿sabes? Que se pasa enseguida el periodo ese, que muchas operaciones que intentan arreglarlo, pero una vez que ya te han dicho el diagnóstico, pues te estiras para adelante. Porque es que lo más duro es ese proceso en el que si el diagnóstico, que si es erróneo, que si la duda, que si se puede arreglar, que si tienes que luchar para arreglar, pero luego no se arregla y se queda peor o mejor, o que si luego hay posibilidad, que si tienes que luchar para ir a otro sitio. O sea, ese momento, esos meses o años son los más duros. En mi caso han sido años. Es verdad que han sido años. Luego es verdad que el shock de decir, tengo que cambiar mi vida por completo, empezando por mi trabajo. Yo era técnico en emergencias sanitarias, mi vida era la emergencia. Ahora mismo pues tengo una incapacidad. Entonces, verte que mi marido tiene que cuidar de mí en determinadas ocasiones, que eres una persona dependiente, es muy complicado. Por lo tanto, el tiempo que yo paso en mi handbike es el único momento en el que no dependo de nadie. Soy yo misma y salvo en momentos de zonas técnicas en las que me tienen que ayudar, es la única libertad que yo tengo, ¿sabes? Pues a ver si para cuando vengas para acá o quedemos en alguna carrera o lo que sea, haces lo del raise funding ese, lo de hacer fondos y oye, toda ayuda es buena. Y mira, lo del OnlyFan, ¿no? Lo del OnlyFan, eso que tal. No tiene por qué ser contenido erótico ni nada de eso, pero a lo mejor simplemente abriéndote la cuenta de OnlyFan, o antes se hacía lo de Patreon, ¿no? Pero el Patreon no caló, ¿no? Es que la gente no se suscribió a OnlyFan solo por el contenido, se suscriben porque les gusto yo y quieren verme en otro aspecto de mi vida, más íntimo, más... Pues como estoy aquí, si es que yo soy natural en... Lo que pasa es que ahí genero un tipo de contenido que supuestamente les llama más la atención, ¿no? Pero que si te quieren apoyar, esa es una plataforma muy fácil para que te apoyen. O sea, es que, claro, yo me río porque soy muy gamberra, la verdad. Soy muy gamberra porque pienso que si eres feliz y te gusta y no haces daño a nadie, haz lo que te dé la gana, ¿no? Y claro, hay muchas chicas que también quieren desarrollar esa otra faceta y sienten miedo, ¿no? Y a mí lo que me molesta es el miedo, que ellas tengan miedo. Miedo a que les juzguen, miedo a que les insulten, miedo... O sea, pero ¿de qué vamos? O sea... Hay una frase, Ceci, que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Sí. Y yo siempre digo que nunca he dejado de hacer nada por miedo. O sea, aunque tenga miedo... O sea, es que incluso si me da miedo, lo hago antes. ¿Sabes? Si me da miedo, lo hago antes. Te lo quitas de encima, claro. Aparte que es que no te puedes quedar con él. Y si... Si el no ya lo tienes, prueba. Que no sale... Hay que vivir a tope. A tope, independientemente de las circunstancias, independientemente de las dificultades. O sea, hay que vivir. Es que a cuánta gente se le está pasando la vida, que a lo mejor tiene 50, 60 años y ya se dan cuenta que, jolines, ¿qué he hecho con mi vida? Trabajar para ganar dinero, para pagar la hipoteca, para contentar a una mujer o a un marido que no me hacen felices, que no luchan lo mismo que yo lo estoy luchando. O sea, se pasan la vida serios, serios, amargaos, trabajando, criticando, insultando... Bueno, vamos a ver. O sea, yo hace mucho tiempo... Bueno, esto fue gracias al papi de mi hija, que me enseñó a los 21 años que la vida va de otra cosa. O sea, él me ha enseñado a vivir como vivo, priorizando las ganas de estar bien. O sea, cada día, desde que le conocí o desde que me despertó, desde que fui consciente de la vida, cada día es una aventura. O sea, yo elijo cada día qué voy a hacer, lo elijo. A veces me espero un poquito, pues esto, a que entre la luz por mi ventana, que eso me parece energizante y maravilloso. O sea, como ya sé que entra el chorro de luz por la ventana, yo ahora me cambio de ropa y me voy con la de carretera y me voy a ir a pasear. O sea, cada día elijo que sea así de bonito. A lo mejor tengo que esperar un poco más a espabilarme con el café, pero... Bueno, pero cada día es un día diferente. El caso es que cada día amanecemos. Yo he dejado mucha gente en el camino que de un día para otro los he tenido que despedir. Entonces, hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Yo tengo lo que tengo, pero hace dos años exactamente que me di una embolia pulmonar y estoy viva de casualidad. Entonces, con más motivo todavía para vivir. Y decir, Jolines, sigo aquí, me han dado otra oportunidad. Vamos a ver el amanecer mañana y vamos a sonreír y vamos a dar gracias por estar vivos en las circunstancias que sean. Fíjate, ¿eh? Fíjate, y luego la gente criticando o la gente quejándose o la gente amargada. O sea... Nada, pues lo que hay que hacer es eso. Tomarse un minutito, por lo menos por la mañana, un minutito por la mañana, para respirar hondo. Cógelo, porfa. Pero sin móviles, sin redes sociales. No, un minutito. Un minutito. Sí, no, no te preocupes. Vente, Alba. Alba es tu mayor, ¿no? De 26. La pequeña. Ah, ¿qué pequeña? La mayor vive sola, tiene un niño. Apunta, ven, que te apunto el... ¿Abuela? Sí, hace seis meses que me han hecho abuela. Enhorabuena. Sí, sí, pero bueno, estamos felices porque mi hija con su enfermedad ha vivido un infierno y bueno. Sí, ahora... Fíjate que puede dar incluso eso más disgustos y preocupación que... O sea, los hijos es que son preocupación, preocupación. Desde que nacen hasta que tú te mueres. Sí. Preocupación. Sí, es que al fin y al cabo son una prolongación nuestra. Y entonces no se asoma tu hijita, no se asoma, ¿no? No, ella no. Ella, uh, las redes y estas cosas... Ella no. Es que viene un paquete y me ha dicho, mamá, Lenei. Pero bueno. Ah, sí. Lo que estaba diciendo es que cada día, cada mañana es una oportunidad para tomarse un minutito de tranquilidad. Sin móvil, sin redes, o sea, con tu café o con tu difusión o con lo que sea. Si puedes que te dé un poquito el sol o solo un par de minutitos para... Primero para perdonar, luego agradecer y luego planear cómo va a ser tu día. Y ya está. Solo un minutito, dos al día y hacer esas cosas. Perdonar todo lo antiguo, todo lo que todavía te puede hacer rumrum en la cabeza, quitártelo. Y luego agradecerte o estar tan orgullosa de las cosas que sí que has conseguido. Ser consciente de lo que sí que ya has conseguido en el camino o tus hijos o lo orgullosa que puedes estar con lo que sí que has conseguido. Y luego puedes planear cómo va a ser tu día. Y yo no digo ya de hablar del futuro y todo eso porque eso ya... Pero por lo menos en el día. Un par de minutitos. Como mucho tenemos que hablar de mañana. No te programes porque luego no te salen las cosas y te llevas unas hostias como panes. Entonces, como mucho, prográmate o esta tarde o mañana. Y pasado ya veremos. Así es. Hombre, sí que... Por ejemplo, planeas el día. Hoy voy a hacer esto y no voy a gastar mucho porque estoy ahorrando para lo otro. Pues eso. Eso sí, vale. Pero... La lava gravel para mayo. Esas cosas sí. Eso sí. Esas son las ilusiones que te mueven en el día. En el día a día. O sea, todo lo que te genere más ilusión, más ganas, más energía. Porque la energía la autoinducimos. Nosotros. Con los hijos, con la familia, con el deporte. Se induce mucho mejor. Las ilusiones, las motivaciones, esas y todo eso. Está claro que te dan mucha más energía. Y yo me doy cuenta. Ahora. Me he dado cuenta. Que... Yo me encuentro mal. Ahora, ¿no? Me encuentro mal. Tengo mucha ansiedad y me encuentro mal. Y yo sí sé por qué, ¿sabes? Porque no tengo... Yo me... O sea, soy consciente de que estoy... Me siento sola. Que nadie me da cariño. Nadie me cuida. Y... Y claro, me lo tengo que dar yo todo sola, ¿no? Y... Y noto eso. O sea, me noto que me apago. ¿Sabes? Porque enseguida que alguien me hace un poquito de... De caso. O yo empiezo a abrirme un poco a alguien. O confío un poco. O sea, me cambia el estado del cuerpo. O sea, somos seres sociales y necesitamos el cariño y el afecto. Es que lo necesitamos. Y soy consciente de que me estoy marchitando y que me encuentro mal por eso. Pero es que... Esa sávida de tener a alguien con el que compartir lo que hace. Y claro, yo digo, quiero un novio, quiero un novio. La gente piensa que lo digo de broma, que lo digo para captar a esos escritores. Pero es que es tan difícil. O sea, es tan difícil. O sea, y luego aparte, que no voy a estar con nadie que me... Primero que me quiera chupar la energía o que venga con intereses. Eso es. Entonces, al final me he quedado mucho más sola. No porque no quieren estar conmigo, porque he grabado esas cosas o por lo que sea. No. Porque vienen con interés. Quieren demasiado. No es para dar demasiado. No me gusta nada. Necesitamos un compañero de vida. Ni más ni menos. Sí, o que no sea eterno, ¿no? Porque muchas veces la sociedad hoy en día, pues unos quieren una cosa, otros quieren otra. Y no luchan por un proyecto común. Entonces, mientras sea eso, que luchemos por un proyecto común, una idea común, aunque sea... Mira, me encantaría, por ejemplo, conocer a alguien que tengamos la ilusión de hacer, por ejemplo, los 6 days de enduro de Galicia. 6 días de prueba de moto de enduro, ¿no? Bueno, les preparamos y cuando terminamos la prueba, pues tú por tu lado y yo por el mío. Pues hasta luego, ¿no? O sea, es que no tengo yo eso ya de toda la vida. Yo ya tengo mi amor para toda la vida. Tengo, no digo mi hija, digo el padre de mi hija. El padre de mi hija lo amo profundamente para el resto de mi vida, porque me ha dado mi vida. Me ha dado mi hija, me ha dado mi forma de vida. Me ha dado esa... Me ha educado. O sea, yo me he cogido con 21 años y me enseñó todo, ¿no? Y entonces yo sé que ese amor es verdadero, es un amor a un hombre al que admiro y ese amor va a ser para... Ese es el amor verdadero, el amor incondicional. Él está casado con su esposa, Sama, y a su mujer la quiero. O sea, es que como te lo explicas, ¿no? Que sea mi expareja y todavía le quiera como mi familia, como mi compañero de vida. Porque la palabra amor es muy amplia, Ceci. Claro. Es que no existe solo el amor de pareja. Y creo que sois un ejemplo de familia fabuloso. Ojalá, mis dos hijos mayores no son hijos de mi marido actual, solo la pequeña. Y ojalá, y yo pudiese hablar así de mi ex marido. Pero es que ni mis hijos pueden hablar así de él como padre. Pero ves que cada persona es un mundo. Efectivamente. Por eso te digo que ese tipo de amor que tú hablas ahora mismo con el padre de tu hija me parece algo maravilloso. Es verdad que lo complicado es encontrar la pareja, por ejemplo, que yo tengo ahora, ¿no? Con mi marido actual. Muy, muy complicado porque él me conoció en otras circunstancias. Genero, soy generoso, ¿verdad? Pero luego en otras circunstancias que nos han venido enfermedades de mis hijos mayores que no eran sus hijos y los quiere como tal. Mis enfermedades. Y él podía haber cogido la maleta y marcharse. Y no lo hizo. Su amor también ha sido incondicional. Y es verdad que yo soy una afortunada. Pero no implica que tú no lo vayas a encontrar. Incluso aunque no compartáis las mismas aficiones. Aunque no lo encuentres. Me tengo que aprender a vivir con esto. Efectivamente. Lo importante es que tú te ames a ti. Yo creo que tú te amas mucho. Me amas mucho, pero, joder, anda que no me gustaría a mí tener compañía, ¿eh? Te envidio. Seguramente que cuando menos lo esperes aparece. Porque fue lo que me pasó a mí. Cuando mejor estaba yo sola, que yo ya no quería saber nada de los hombres, apareció mi marido. Es lo que estoy haciendo. Ahora mismo estoy como recopilando energía, recopilando ganas, dejando mi mente, mi corazón sanos y limpios para cuando venga esa persona poder estar... O sea, por ejemplo, he tenido otras relaciones en las que ha habido amigos que estaban buitreando, ¿no? Intentando conmigo, ¿no? Y tenía que, pues eso, decirle que... O sea, que no. Que yo he cortado con todos los que sean buitres. O sea, las relaciones que tengo ahora de amistad son verdaderamente auténticas. O sea, estoy cuidando muchísimo mis relaciones, que es tan importante. Son todas auténticas. Se cuentan con los dedos de las manos también. Y es que me siento mucho mejor que manteniendo amistades que son, ¿sabes? Que no son amistades, ¿verdad? Que no están ahí cuando... Son goleos. Que tampoco, porque luego me han criticado por la espalda, me han retirado el saludo. O sea, un montón de gente y me encuentro a gente con la que he compartido tiempo de carreras o tiempo de entrenamientos y tal, criticando en posts, escribiendo comentarios. Y yo, pero ¿qué? ¿Estás gastando tiempo de tu vida tan bonito que se puede compartir? O sea, el tiempo es lo más valioso. ¿Estás gastando uno o dos minutos en calentarte para soltar mierda? No, y no solo eso. El cinismo con el que luego comparten contigo el tiempo. No, no. Yo lo he vivido, ¿eh? Yo todos los años despido amistades que he considerado que en su momento eran... Y todavía te das cuenta que es que te envidian. Te envidian por tu actitud o por tu energía o por tu... Sí, y fíjate. Eso es lo que yo quiero pensar, porque que me critiquen a mí por mis circunstancias... Jolín, que realmente quieres vivir... Escucha, que si quieres estar en mis circunstancias te las regalo, pero con todo lo que conlleva, ¿eh? Mi enfermedad, mi dolor, todo. El reportaje este de la mujer de 64 años que cruzó de Cuba a California o que hizo 110 millas nadando con 64... Lo has visto, es precioso. O sea, independientemente de las circunstancias, de las características personales o físicas, es que tengas un reto, que tengas ganas de hacer algo, no significa que seas egocéntrica. Que te lleves gente por el camino... Son circunstancias que te han apoyado... O sea, o por ejemplo, el reportaje también de Alesia Cecchini, de Apnea, pues es la pasión. O sea, es compartir la pasión. O sea, que tú te fijes un reto y luego la gente te critica porque te llame egocéntrica o porque te digan que tienes afán de protagonismo o no sé qué... ¡A la mierda esa gente! ¡A la mierda! Sí, porque volvemos a lo mismo. Tú estás mostrando ese reto y a lo mejor lo que la gente no sabe es lo que hay detrás de ese reto. Y que muchas veces en mi caso es un reto ya tener que levantarme de la cama. Por ejemplo. Pero luego te ven montada en la handbike y dicen ¡Jolín! ¿Esta chica lo que hace? ¿Y cómo es posible que con lo que ella sufre haga esto? Pues mira, se llama fuerza de voluntad y se llama ganas por seguir adelante. Ni más ni menos. Es así. ¿Sabes qué? Mi padre era uno de los mejores médicos de España. Tenía mucho dinero, mucho dinero. Y su pasión era la pesca submarina. Entonces, él tenía 17 hijos. Tener hijos es muy fácil si no los cuidas. Y yo no tuve padre que me criara. No lo tuve. Pero sí que yo toda la vida tuve la imagen de un padre exitoso. De un padre excéntrico. O sea, raro. Pero sobre todo apasionado. Apasionado por lo que a él le gustaba. O sea, tenía toda su fijación, su atención en sus viajes de pesca submarina. Irse a Cuba. Irse a esos viajes que a veces nos llevaba a todos los hermanos juntos. Y nos teníamos que buscar la vida ahí. ¿Sabes? Nos teníamos que... O sea, era supervivencia. Porque, claro, mi padre se iba a bucear y adiós, ¿no? Los hermanos peleándonos o lo que sea, ¿sabes? Y en Asturias también. O sea, un grado de salvajismo. O sea, yo me he criado salvaje porque no tenía vigilancia ninguna. Yo a los 8 años me hacía la enferma en casa para no irme todo el día por ahí. Y entonces cuando veía que se iban por la puerta con el coche, yo cogía con la bicicleta y me perdía. Estoy ya hablando con 8 años, ¿eh? Con 8 años ya hacía esas cosas de coger e irme y perderme con la bicicleta y tener que pedir ayuda para volver. Y es que yo necesitaba perderme para encontrarme. Pero desde los 8 añitos. O sea, fíjate qué falta de cariño o atención que tenía. Que es que tenía la sensación esa de que tenía que perderme con la bici. Y esa sensación de libertad, de estar yo sola, yo misma. Es la que tengo ahora. Esa es la edad, sí. Y fíjate que no. Pues eso es supervivencia, ¿eh? Eso es supervivencia, Dura. Sí, supervivencia. Y al final de sus días decidí yo cuidar a mi padre para saber lo que era un padre que mi hija supiera lo que es tener el abuelito. Y le cuide sus últimos meses de vida. Y eso que él prácticamente ni me conocía, ¿sabes? Eso lo dice mucho por tu parte. De alguna forma, en esa época intentaste de alguna forma recuperar el padre que a lo mejor no sentiste que tuviste. Sí. Pero que me ha... Tuviste que cuidar tú de él. Me ha enriquecido a mí. Esa experiencia me ha enriquecido a mí. O sea, es casi que de lo que más orgullosa me siento porque además me salió bien, ¿sabes? O sea, pude lograr sus operaciones de ojos porque estaba ciego. Él logré que recobrar a la salud. O sea, él falleció estando bien de salud. Falleció por la meostasis en sangre, por la diálisis mal controlada de ya cuando se volvió a Paraguay. Pero es que se volvió bien de salud, ¿sabes? Se volvió bien. O sea, salí a pasear, salí a la compra, hacía sus negocios. O sea, me quedé con eso, que recobró la salud conmigo. Hiciste lo que tenías que hacer. Sí, sí. Yo contentísima, o sea, súper feliz. Y me quedé con esa imagen apasionada. Y él, cuando me veía a mí con las bicicletas, todo el lío que yo armaba o que me salía a correr por la noche y todo eso. ¡Claro que sí! ¡Pues claro que sí! ¡Déjame aquí solo! Es muy enfermo, ¿no? ¡Déjame aquí solo y vete a la carrera! ¡Vete a la carrera! ¡Vete! ¡Me da igual! ¡Vete a la carrera! Y a lo mejor en 2017 y 2018 no competí porque me atropellaron con la bici. Y estuve parada dos años del dolor y eso porque tuve latigazos cervicales, rectificación de columna y todo eso. Y entonces en marzo de 2018 reaparecí, ¿no? En una carrera. Quedé tercera. Fíjate si me importaba tanto la carrera que hasta hice un directo en medio de la carrera para saludar a mi hija. ¡Iji! ¡Mira dónde estoy! Y para que veas un compañero de bici que tiene una tienda de bicicletas en Mazarrón, que su mujer era compañera mía de bici, publiqué una foto que hacía un montón de tiempo que no publicaba nada. Y en los grupos de WhatsApp decía, mira, ya está buscando carnaza. Y yo no estaba con las redes sociales, ¿eh? Todavía. Yo empecé en 2020 con las redes sociales. O sea, fíjate, los compañeros siempre ha habido tanto odio, tanta envidia, tanta... Solo porque me vean feliz y reír. Una madre soltera que sea independiente, eso siempre ha generado mucha... O sea, es que la envidia puede ser por lo más insospechado que te puedas imaginar, simplemente por tu sonrisa, por tu energía, por tus ganas de vivir, independientemente de las circunstancias, da igual. O sea, lo que causa envidia es la... Y eso me da una pena, porque nosotras que estamos haciendo nuestras cosas, estamos viviendo nuestra vida, o sea, sin... Bueno, pero entiendo que tengas pena, pero bueno, al fin y al cabo... Sí, lo digo también por ti, o sea, tú imagínate que tienes que leer algún comentario que te intente frenar, ¿sabes? Que poco de esto tiene. A mí me han llegado a decir, no tienes que demostrarle nada a nadie, deja de hacer lo que hace, pero si yo no le demuestro nada a nadie, yo lo hago por mí. Yo lo hago por mí misma. Que haciéndolo por mí misma, además, conciencio por la enfermedad rara que tiene mi hijo, y enseño a mis hijos a no rendirse ante un diagnóstico, pues también, eso que me llevo, pero es algo mío, yo no lo hago por nadie más. Yo no cruzo metas y soy la primera mujer en handbag en hacer esto, hacer lo otro por nadie, no lo hago por mí. Es que esos comentarios u opiniones, escúchame, nadie se los ha pedido. ¿Qué opinión? O sea, por eso no dejo comentarios en mis redes sociales. Solo la voy a dejar en esta nueva que han hecho, la de Jerez, que he puesto hoy el vídeo, para que suelten ahí toda la mierda, todo lo que tengan que decir, porque ya me resbala, ¿sabes? Ha conseguido, de verdad, que me resbala, pero ¿cómo? Leyendo todo. Yo he leído todo y me echo fuerte por narices, pero yo aquí sola, o sea, sola, solísima. Yo no tengo apoyo de, o sea, yo, por ejemplo, a mi hija, estas cosas no se las cuento porque son consecuencias de lo que yo he decidido hacer, ¿sabes? Entonces a mi hija yo no la preocupo con estas cosas, sí que intento estar súper bien para cuando me toque estar ahí para ella. O sea, yo no puedo, no puedo estar mal, no tenemos derecho a estar mal. Sí, ahí te voy a... Pero delante de los niños, delante de los niños, por las cosas que yo decido hacer. Cuando son pequeños no, Ceci, pero cuando son mayores depende en qué circunstancias, también tienen que saber que podemos llorar, que no somos superwoman, porque eso también les da la humanidad a ellos, ¿no? Yo a mis hijos les he enseñado a llorar, yo a mis hijos les he enseñado a decir te quiero si así lo sienten y si necesitaban llorar con una película que lo hiciesen delante nuestro, porque creo que no hay nada más maravilloso que mostrar nuestras emociones. Ahora bien, ahora bien, en momentos determinados, hay momentos en los que evidentemente como madres tenemos que hacernos las fuertes para no preocuparles, eso sí. Pero por ejemplo también el cansancio que he tenido yo entrenando en mountain bike, compitiendo a nivel nacional con una nena pequeña, o sea, a mí ese cansancio no me ha podido frenar para luego salir a pasear toda la tarde con mi nena. Por supuesto, eso es diferente, claro, eso me pasa a mí, yo bueno, ahora menos porque ya los dos mayores están fuera de casa y la pequeña tiene casi 15 años, ¿no? Ya poco puede sacarlos a pasear, pero bueno, yo ahora sí vengo de un entrenamiento y vengo hecha a polvo, por lo que a mí me supone, ella lo sabe y ella me cuida y demás. Pero durante el tiempo que he podido y he tenido que hacerme cargo de ella, si yo entrenaba y venía hecha una mierda, pero me tenía que tirar al suelo a jugar con ella, pues ya me lo he hecho. Y menos mal que no querías hacer directo, ¿eh? Menos mal. Menos mal, pero es que me has empujado. Menos mal, no, no, que estoy en la... Es que hay que ser como uno, o sea, fíjate, o sea, y todas estas cosas tú las cuentas, así como las cuentas, porque hablas tan bien. Empezaba a dar charlas ahora también, hace poco que di charlas a mujeres maltratadas porque fui víctima de violencia de género y... Porque hablas muy bien, tienes la voz muy bonita, tienes mucha... o sea, pronuncias muy... o sea, vocalizas, ¿no? Vocalizas muy bien, o sea, desde la primera palabra, o sea, es que da gusto escucharte. O sea, no es que digo solo lo que cuentas, sino también todos los aspectos de... que lo dices muy bonito, ¿sabes? También muy agradable. O sea, que a partir de ahora te... ya te sigo, ya te voy a... voy a estar al tanto de todo, así que cuando vayas a quedar conmigo aquí en Cartagena o lo que sea, pues hacemos un vídeo. Te hago un vídeo precioso. Te pones mona, te pones elegante. Todo lo mona que me puedo poner cuando voy en handbag, que sudo la gota gorda. Con risa viste más que nada. Hombre, eso siempre, eso siempre. Y los que hacemos deporte sudamos y nos manchamos y yo que voy a ras de suelo en invierno, ¿te imaginas cómo termino de barro? Sí, pues eso, vamos a seguir en contacto y nada, pues fíjate, gracias por comentar porque así te conozco, porque yo también, sabes que voy saturadísima de todo esto, yo a veces subo algo y me voy. O sea, es que no gasto tiempo en las redes porque son un vicio, son un vicio tanto para creadores de contenido como para los que tienen que servir para algo, para compartir lo bueno. Y para que personas como tú, pues tengan el apoyo que necesitan o solicitarlos y de verdad creen en ti, te siguen y a lo mejor están varios meses y es que de verdad lo quieren que lo consigas. Porque lo quieren, porque lo quieren por ellos, porque te quieren por ti. Eso es de lo que se trata, de que te sigan y lo quieran por ti. Y a ver si hacemos el raise funding ese para tu bici y así que cuando quedemos que lo tengamos ya organizado, ¿vale? Y si hacemos tantos vídeos, que se trata de seguir y seguir y seguir, no va a hacer un vídeo y ya está. Por ejemplo, he hecho la colaboración esta con la chica esta Nadine, la de Lonely, que se dedica a Lonely, quiere que sea su profesión, ¿no? Quiere, porque a ella le gusta ese tipo de contenido, es valiente, ya te digo yo que es valiente. Entonces no se trata de una colaboración, de un vídeo que venga aquí, no, no, esto va a ser un contacto. Un contacto porque eso que pienso que es una muy buena chica y merece. Porque, pues mira, para que veas, en dos semanas ha ganado dos mil y pico euros. Pues mira, me alegro un montón por ella, porque cualquier emprendimiento y cualquier persona que se implique en hacer lo que quiere y demás... Claro, si yo no la viera tan reactiva, ¿sabes? Le digo, hace esto y lo hace. Podrías hacer, y ya lo ha hecho. Vente y viene. O sea, le digo el martes, vente y viene el jueves. O sea, es que si no fuera así tan dispuesta, pero es que veo que espabila a pasos agigantados, le pedí que me... Porque hay una tiparraca que tiene 60.000 seguidores en su canal de YouTube que me insultó a muerte. Ha hecho tres vídeos y son tres vídeos... Bueno, uno de mis vídeos es lo más visto. ¿Sabes quién es, no? La tiparraca energúmena. Está loca, ¿no? Está pirada, ¿no? La tía esa. O sea, bueno, pues lo que quiere la tiparraca esa es que yo reaccione y entonces así le dé visibilidad, ¿no? Pero claro, yo no voy a reaccionar más, aunque haya dicho todas las mentiras que ha dicho para que yo reaccione y yo me enfade, ¿no? Entonces le he pedido a Nadine que me defienda ella, a ver si consigue que la otra reaccione y así le hace crecer. Entonces le pago yo con su medicina. O sea, es que los canales pequeños intentan nombrar a canales grandes para ver si reaccionan, ¿no? Pero fíjate cómo funciona este mundo de la hostilidad. Pues ante todo, siempre responder con amor. Fíjate cómo he respondido. El amor, eso lo dice mi madre mucho. Responder siempre con amor. Y perdonar. Y perdonar y agradecer. Incluso a estos que nos... Es que me ha encantado que no hayas leído los comentarios que nos están poniendo, porque hay muchos muy feos. He leído algunos, pero mira, sobre todo he leído a este ahora último, David Macías, que es amigo nuestro y nos conoce, que ha dicho Ángela es mucha Ángela. Y David, por ejemplo, es una de las personas que nos ha conocido a través de nuestro reto por el síndrome de Tourette y me conoció como ciclista normal y ahora me conoce como adaptada. Y son personas que se quedan ahí y que apoyan simplemente. Entonces, los demás comentarios, pues bueno, alguno he leído, otro no he leído, pero bueno, que vayan pasando y ya está. Son gente que no está en tu vida, no está en mi vida y ya está. Sin más. Al fin y al cabo, los que se quedan contigo son los que merecen estar. Me alegro muchísimo de haberte conocido. Me ha encantado y eres inspiración y me encanta cómo hablas. Y me encanta que sigas para adelante y nos vamos a ver. O sea, ya te lo digo. Sí, ya te digo que mi suegra vive en Los Alcázares y te vamos para allá siempre. Es que Los Alcázares está pero precioso, precioso. O sea, cuando sales ahí con la... Además que el recorrido es donde entrenaba, Valverde, Valverde, el campeón del mundo. O sea, que podemos hacer todo el carril bici verde ese bonito de Portman, aunque sean cuestas. No pasa nada, ¿no? He llegado a Santiago Compostela. Con Puertacos. De subida y de bajada. Pues esa zona es preciosa. Te puedo hacer ahí unas fotos y unos vídeos, te puedo generar contenido. Y que es lo que me gusta a mí. A mí lo que me gusta es generar contenido, grabar. O sea, que cuando me avises... ¿Dónde estás ahora? ¿En Madrid? Madrid. ¿En qué parte? En La Habrada. En La Habrada. O sea, es que yo soy madrileña, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Pero vamos, estamos en Fuella Habrada pero nos movemos por toda España. En Valencia tenemos componentes del club. O sea, es que nos movemos por toda España a hacer pruebas. O sea, que... ¿Dónde surja? Y a pasarlo bien y afición. La fiesta de la bici y a compartir y luchar por los sueños. Claro que sí. Eso es lo que quiero yo. Lo que pasa que me... Con tantísimo odio que he recibido me he retraído, pero años. O sea, años. Porque es que la gente de aquí de Cartagena tiene grupos de WhatsApp en los que se dedican a insultarme. 60, 70 personas y se dedican a insultarme. Aquí mi gente de Cartagena. Los que salen conmigo en bici que luego me insultan. O dejan que los demás me insultan y no les cae la boca. Y entonces tengo que vivir con esa mierda. Y encima hace poco conocí a un muchacho que me gustaba. ¡Ay, el gatico! Que me gustaba. Y claro, me estaba diciendo todo lo que decían de mí y me estaba sumiendo en la mierda. Otra vez. Y digo, tío, que esto yo ya lo he superado. Que no me traigan más mierda. Y le he tenido que dejar. Porque no lo supera él. No supera él estar con una a la que estén insultando todo el día. Es que mira lo que ha dicho. Es que mira. Dime quién lo ha dicho. Dime quién lo ha dicho. Que vaya yo y se lo explique a la cara. Y no me decía quién era. Entonces si no me das la opción a defenderme, no me digas qué es lo que me están haciendo. Y al final le he dejado. Siento mucho que estés pasando por eso. De verdad que no... Es que es gente de aquí, de Cartagena. Tengo amigos que son la hostia, que me encantan. Pero todos los demás dejan que me insulten los demás. ¿Sabes? No es ya que los que me insultan. Es que dejan que me insulten. Entonces eso no son amigos. Claro. Pero es que si no me quedo totalmente sola. Entonces estoy tan fuerte, tan fuerte, que soy capaz de reírme con esos. ¿Sabes? Soy capaz de... O sea, comparto el ratico de la bici. Yo tengo claro quiénes son los que son mis amigos. Los que me llaman. O sea, los que... Porque en el grupo de WhatsApp avisan la salida, ¿no? Va a haber tal salida, el recorrido tal este, y viene Cecilia. Y entonces... Yo no estoy en esos grupos de WhatsApp. Pero generan otro... Otra salida. Otra salida. Van tal, 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 tal. Y no viene la esta. O sea, y hacen grupos paralelos para que esos que me invitan a mí en la salida ni siquiera estén para que no les joda la conversación. O sea, ¿va a Cecilia o no va a Cecilia? Entonces... Si vienes a Madrid, te puedo asegurar que el grupo, el club que nosotros tenemos, que además tenemos de todo, te vas a sentir muy acompañada. Siempre. Así que, de verdad, si vinieses a Madrid, no dudes en decírmelo, que quedamos y no es para bici, es para tomar un café o lo que sea. Aquí no te vas a sentir así. ¿Sabes qué? Mi amigo Semi, el de la Orbea Azul, no sé si lo has visto. Semi es de los que pone la ruta, porque él es súper amigable con todo el mundo. Ruta tal. Primera, Cecilia. Y con sus cojones, que como si tenemos que salir ellos solos, pero siempre, como Semi es tan amigable y las salidas con él triunfan, pues claro, bueno, aunque vayáis a Cecilia, yo quiero ir. Y se apuntan, ¿no? Y se apuntan y se apuntan. Y entonces él ha generado que yo pueda salir con mucha más gente. ¿Sabes? Bueno, me he tirado dos años sola, ¿eh? Desde noviembre del 21, que me enteré de que hablaban, hasta incluso mi mejor amigo también habló mal de mí. ¿Sabes? Tengo un vídeo que se llama Peleas, celos, envidia, sexo, drogas y rock and roll. Y en ese vídeo me tiro 20 minutos hablando con él de toda la mierda que él mismo había soltado de mí en el grupo de WhatsApp. Y entonces me dijo, mira Cecilia, lo siento, me dejé llevar. Y yo ya lo sé, ya lo sé que te dejaste llevar por la manada, pero te perdono. Gracias. Y nos perdonamos, ¿sabes? Y es lo más bonito que podría hacer. Sí, y mi mejor amigo, ¿eh? Mi mejor amigo que le quería... Me tiré cuatro días llorando en el sofá. Y me tiré cuatro meses sin hablarle. Cuatro meses sin hablar a mi mejor amigo. Perdóname, hay muchas rupturas amistosas que duelen más que una ruptura amorosa, ¿eh? Es que le quiero con todo mi corazón. O sea, es que... Pues usted hizo un trabajo humano por perdonarle. Yo no sé si hubiese sido capaz. Yo sí, yo sí. Porque, o sea, es que me importa tan poco las tonterías que diga, ¿sabes? Porque es que es tan... O sea, es que lo dijo por tontería, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente. Que es que es muy así. O sea, es que es auténtico de verdad. Y entonces, claro. Y cuando hizo esto, y cuando hizo lo otro, como metiendo mierda. Es que hasta me... O sea, es que le... O sea, que entiendo. Entiendo su situación. Todos sus amigotes, ¿no? 60 tíos insultándome. Y contra una tía. Una tía, la única tía del grupo. Pues, claro. Sacan un culo en bici. Mira a la Cecilia. Tiene el culo más negro que Cecilia. No sé qué. Y así, ¿sabes? Y comparten fragmentos de mis vídeos filtrados y cosas de esas, ¿no? Oye, que Cecilia ha bajado el precio de su página azul. Y así todo el rato, ¿sabes? O sea, es que de verdad no tienen... Supuestamente me odian, pero no dejan de hablar de mí. No dejan de mirar y no dejan de buscar y no dejan de... Y eso es la gente que vive por aquí, aquí al lado, ¿sabes? Yo eso ni lo comparto ni puedo entenderlo. Y yo creo que soy fiel a quien realmente tengo que ser fiel. Y si alguien a quien amo, amigo, sea quien sea, están insultándole, están... Es que yo no me voy a dejar arrastrar. O sea, si quieres a alguien, ni siquiera salir a defender... No tengo por... O sea, nadie tiene por qué salir a defenderme, pero como mínimo aléjate de esas personas. Ya, pero es que si me alejo de esas personas, me alejo de todo el mundo. No, no me refiero a ti. Me refiero a los que se llaman tus amigos y permiten ese tipo de cosas, ¿no? Es que no me cabe en mi capacidad humana, en mi corazón no me cabe. El último chico este que me ponía... me ponía... me ponía mucho. Este... bueno, no voy a decir el nombre. Pero, ¿sabes qué cosa me decía? Como supuesto piropo. Me decía, oye, es que yo no sé por qué dicen que tienes las tetas feas. Eso es un piropo. Eso es un piropo. O sea, como diciéndome que tengo las tetas bonitas, ¿no? O sea, se las tengo puestas delante de la cara y dice... Yo no sé por qué dicen que tienes las tetas feas. Y yo, ¿me estás diciendo que todos en el grupo dicen que yo tengo las tetas feas? ¿Me estás rompiendo en pedazos, tirándolos al suelo, machacados, para tú recogerlos con una escoba al recogedor y decir tranquila que yo sí te quiero? Esa forma de control y manipulación, eso es maltrato. Creo que lo mejor que has hecho ha sido... Cortar. He durado un mes con él, un mes. Y mira que a mí me hace falta el contacto físico, mira que me hace falta lo físico, o sea, el contacto piel con piel me hace falta y... A esos niveles. No a esos niveles. Me estaba pudriendo. Mira, cuando mi madre se enteró que mi anterior pareja me maltrató de la forma que lo hizo, en mi mini canal de YouTube tengo la charla que di a mujeres víctimas de violencia de género en Cruz Roja hace 15 días. Mi madre ha sido consciente de lo que yo he vivido a raíz de esa charla. Yo no le conté ni la mitad de lo que viví, incluyendo abusos sexuales a mi hija, ¿vale? Entonces, mi madre recuerdo que me dijo en una ocasión, si un hombre, un hombre o una mujer, me da igual, la pareja que tengas, no te trata como una verdadera reina, no merece ni un segundo de tu vida. Y me quedé con eso, Cecilia. Pero nadie tiene que hacerte daño a nadie, nadie, nadie. Por eso cuando conocí a mi marido y empecé a saber lo que era el que me quisieran sin más, mi marido actual, el que me quisieran sin más, el que podía ver una caricia sin que tú la pidas, el que si lloras van a estar ahí, a tu lado, por el motivo que sea, van a estar ahí y vas a estar enfermo. Hay muchos que juegan a una de cal y una de arena. Entonces, él me decía, es que nunca te han cuidado, es que nunca te han querido. Mira, yo te trato como una reina, yo te cuido, yo te quiero, yo te voy a cuidar. No, así, me da igual lo que digan de ti, porque el que te... O sea, me hace la cenita, me hace no sé qué, pero luego me suelta esas cosas. Es que es caer un poquito... O sea, ¿por qué hay mujeres maltratadas tan inteligentes? Porque es que es una de cal y una de arena, los más maravillosos del mundo, y luego te las sueltan, ¿sabes? Entonces, sutilmente, y poco a poco te van machacando, poco a poco te van hundiendo, y entonces, menos mal que me he dado cuenta. Ay, pronto, ¿sabes? Menos mal que eso solo son una minoría y existen nombres maravillosos, que además seguro que el ideal para ti está ahí, esperándote en cualquier momento. Claro, hace poco, bueno, en el directo antes de que entraras tú, estaba uno diciendo que sí me he tirado a media cartagena. O sea, con lo que yo me cuido, con lo que me cuido yo de a quién dejo entrar en mi vida, ¿sabes? Pero, ¿y si lo hubieses hecho a quién le importa? También se lo he dicho. ¿Ese equipo no bailado? ¿No? ¿Es tu cuerpo? Claro. ¿Cómo a ver? ¿Sabes qué pasa? A mí me da muchísimo miedo, muchísimo. Sabes tú que la salud es lo más importante, lo sabes. O sea, tú imagínate una enfermedad de transmisión sexual. La gente no está teniendo cuidado. Aquí los jóvenes no tienen cuidado. O sea, una pareja estable, no solo por el cuidado emocional, la salud psicológica y emocional de tener una pareja que te apoya y te cuida y te quiera, sino también es por el tema de salud. O sea, es que eso que hacen de unas y otras y otros y unos, o sea, es que me parece que no tienen ningún cuidado con su salud. Me da un miedo. Sí, porque tú puedes mantener relaciones sexuales que tú quieras con quien tú quieras, pero cuídate, porque además cuidándote tú vas a cuidar a los demás. Yo es algo que siempre le he inculcado a mis hijos, a los tres, a los tres. Haz lo que tengas que hacer, que lo menos importante que puedas traer sea un embarazo. Lo peor es una enfermedad de transmisión sexual. Y yo he dado las pautas. Un embarazo nunca puede verse como un disgusto, nunca debe verse como un disgusto, nunca. Un nieto ha venido sin que ellos lo esperasen. Las cosas como son. Pero mira, un niño al fin y al cabo aquí está. Y ha sido un niño sanador, porque es lo que te digo. Con mi hija hemos vivido un horror con la enfermedad que tiene, sin embargo ha sido. Pero yo les he comprado sus métodos anticonceptivos a mis hijos. No anticonceptivos, sino métodos de seguridad. Sus preservativos a mi hija, a mis hijos. O sea, y así ha sido. Y siempre os he dicho, hacer lo que queréis con quien queráis porque vosotros lo sintáis. Pero cuidaros siempre. Entonces, quien diga... Somos dos chicas de bici, de deporte. Estamos hablando de todo. De todo. Podríamos ser buenas amigas, también te lo digo. Sí, porque es que se trata... Mira, se trata de juntarnos con gente afín, ¿sabes? Con la misma energía, que viven en la misma energía. Él mismo, ¿sabes? Estado de amor, de bondad, de generosidad y de ganas de vivir. Porque todo lo demás... ¡Hala! ¿Puedes saludar? Por favor. Es que me encanta la pinta que lleva. Pobre pinta, déjala. No, mi hija sí es. Hola, Leta. ¿Qué pasa? Es que me encanta que pinta llevas. Me encanta. O sea, ¿qué has estado? ¿De farra toda la noche o qué? ¿Qué habéis hecho? Niñas. Con las ocho guerras mundiales. Va a ser por ocho guerras mundiales la niña esta. Vaya cría bella que estás criando, guapa. Sí. Pues no, ella... En 2021 le dije... Si quieres, hacemos un viaje juntas y cada vídeo que hagamos juntas con la bici, sin que te quejes, sin que te quejes, te pago lo que salga en el vídeo. Pues en 14 días se sacó un iPhone. Entrenó. Mira, fuimos a Almería, Granada, Madrid, Asturias. Lo pasamos en grande. Entrenó. Cogió un nivelazo. Que ahora me está... Hoy porque se ha quedado su amiguita a dormir, pero hoy íbamos a salir juntas en bici. Porque me lo pide ella. Tiene ahí... Esa es su bici. La mía es aquella de ahí. Pues íbamos a salir juntas. Bueno, a lo mejor si luego su amiga quiere irse a casa, nos vamos juntas en la bici. Que hoy me toca paseo. Y ahora me lo pide. Ahora me pide ella salir. O sea, que al menos la semilla del deporte se la ha inculcado. Qué maravilla. Yo lo intenté, pero ninguno de los tres ha salido deportistas. La pequeña empezó pedaleando, y montaba en mountain bike también con nosotros por la enfermedad de su hermano. Pero bueno, luego llega la adolescencia y se dan cuenta que tienen otras creencias y se acaba. Pero bueno, no pasa nada. El mundo social, la independencia de los padres, que es lo natural, el desapego, luchar por su desapego, que es lo más necesario. Hay que apoyarles también en su independencia. Es que es natural. O sea, que hay más natural que el desapego. Es que tiene que ser así. Entonces, sin embargo, ahora lo que me gusta es que ella me lo pide a mí. Ahora que hace frío ya no vamos al gimnasio por la mañana, que antes íbamos juntas al gimnasio. Y me dice, vamos al gimnasio, vamos al gimnasio. Y es que ahora me he montado el gimnasio aquí en casa. ¿No? Porque hago 20 minutos y... De todas formas, eso de que hace frío allí tenemos que crear un debate. ¿Qué frío hace aquí en Madrid? Que hoy estábamos a menos dos. Pues aquí estamos, creo que a... No sé dónde lo puedo mirar, pero... Yo cuando voy a Alicante a ver a mi papi o cuando vamos a Los Alcázares a ver a mi suegra y me tengo que quitar la chaqueta, digo, esto es vida. Además que para lo mío, para mi dolor neuropático, cuando estoy allí, estoy en la gloria. Y no descartamos mudarnos en un momento dado. Pues yo ahora mismo acabo de... Bueno, esta casa que ves aquí, esto, aquí, me costó 29.000 euros. 29.000. Y la... Me he comprado una autocaravana para el año que viene para poder viajar y moverme, por ejemplo, para irme a ver a Madrid a hacerte un vídeo a ti o irme al País Vasco a hacer la prueba esa de Gravel o... Pues me he comprado una autocaravana para poder llevarme a mis gatas, que es súper importante. Pues... Me he tenido que comprar un bajo para poder guardar la autocaravana. Pues ha bajado de 120.000 a 85.000 euros. Pero 370 metros cuadrados voy a tener para guardar la autocaravana. Y... Y esto... Y es que está ahora de verdad en un momento de compra buenísimo. O sea, que... Sí. Ahora... También sigo el proyecto que tienes, ¿eh? De la casita, de allí. Ahora tengo que ahorrar para... Pero es que, claro, si yo cada vez que tal me lo gasto, claro, y además me lo gasto en cosas que son... son importantes y son súper útiles, pues, claro, que cuándo voy a ahorrar yo para la obra, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Lo importante es el objetivo que tienes. Y creo que es un proyecto por lo que he visto muy, muy chulo. Hombre, es que tú di, tú di que yo te puedo coger un día que tengáis vacaciones y os puedo decir, venga, pues veníos todos a la albergue hippie y os podéis quedar aquí seis días, pero que a lo mejor os cuesta 50 euros. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que te digo? Claro, o algo así. Un albergue hippie... Es una pasada. Ahora, si te voy a pedir una pequeña cosa. que intentes que esté adaptado para las personas que tenemos movilidad reducida. Voy a hacer... Voy a... Mira, no solo eso, sino que además tengo pensado... Tostaditas, sí, a tostadas. ¡Que te las haga yo! Ah, tampoco, mamá. Dice que haga tostadas con 15, 14 y 15 años que tienen estas niñas. ¿No sabes hacer tostadas? Pues no pasa nada, me pongo aquí. Que voy a hacerlo porque... Espera, ¿dónde lo pongo? Que... Hay una carretera al lado y entonces lo que voy a hacer para que sea seguro es quitarme muchos metros, muchos metros de mi jardín y voy a poner un carril bici alrededor de toda la casa ancho. Entonces, para que no solo sea seguro, sino también agradable que todo el mundo que pase por ahí se sienta invitado a descansar en la sombra. O sea, es lo que tú querrías, eso va a ser. Eso. Lo que tú necesitas cuando hace calor o cuando hace frío, un abrigo, un albergue. O sea, voy a hacer parte que sea albergue y parte que sea como refugio, merendero, todo eso. o sea, es lo que se sienta donde descansar y donde si te apetece te quedas. Como lo quieras llamar. O sea, va a ser una invitación para celebrar, para compartir. O sea, es una forma de devolver todo este agradecimiento que yo tengo dentro porque lo... Entonces, tú imagínate que yo tengo la capacidad de decirte, venga, te vienes 3-4 días, te preparo 4-5 rutas chulas por Cartagena, te quedas y hacemos visibilidad de lo que tú quieras decir o tal. Y digamos, no solo mi lugar, sino mis rutas y mi visibilidad. ¿Sabes? Eso es mi plan. ¿Qué me ha pasado? ¿Te gusta? Me parece. No tengo prisa, no tengo agobio porque sabes tú que si vives en el futuro pues vives con ansiedad, ¿no? Se trata pues eso de poco a poco. Que no... Es lo que... ¿Tostabas a la francesa con mantequilla? Las tuestas en la sartén con mantequilla y... ¿Qué pasa con mi madre a mis hijos? Pues... Pues eso, que no tengo prisa tampoco y... pero con la idea en la mente que la tengo, vamos, clarísima, clarísima de lo que quiero. Y... Y encima ahora tengo el otro bajo también de 400 metros para guardar pues todo lo que todavía no puedo guardar en la otra casa porque está... Ahora mismo está casi todo a la intemperie. En cuanto a la... Sí. Bueno, que... Vamos, que me doy con un... O sea, si yo ahora mismo me hicieran vivir ahí sería la más feliz del mundo porque es un sitio con encanto, es una casa del año 1900 con todo... O sea, es preciosa. Es una casa antigua, preciosa, de la época y además que era la única casa que había por ahí. ¿Sabes? En 1900 era una casa única. Pasaba el camino que luego fue la carretera. O sea... Historias no tendrás a caso, ¿verdad? Es de una familia que pues eso que se dedicaba a cuidar el campo. O sea, era... Tenía cuadras, tenía palomar, tenía pozo, tenía aljibe, recoge... Tiene un sistema de recogida de agua de la carretera que se puede recoger muchísima agua. O sea, tienen como dos depósitos muy grandes de agua y... Y claro, eso con... Con la idea, el proyecto y todo eso. Además, tengo 32.500 metros de terreno para poner, si quiero, un bypass. Es que tengo desnivel también, ¿sabes? Dentro de mi casa hay desnivel. Podría hacer hasta... La gatita. Podría hasta poner un puente de salto y... Claro, movimiento de tierra sí que puedo hacer. Ayer me encontré con mi amigo Andrés con el que empecé a hacer vídeos de enduro. Sí. Está como loco de todo ese terreno. O sea... Además, es lo que quiero. Yo quiero que la gente, que son mis amigos de verdad, que vengan, ¿sabes? Yo quiero que sientan eso como suyo. Compartir la felicidad porque es que si no, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve a mí todo eso si no lo comparto? Y tontos son los que me critican y tontos son los que no ven la generosidad o las ganas de disfrutar que hay en mí porque ellos se lo van a perder, ¿sabes? Y no es que ellos no me quieran. A lo mejor luego son los primeros en ir. Ya, pues van a tener que tener cuidadico, ¿sabes? Porque como me toco en los cojones yo también sé defenderme. Claro. Y tendrán el reservado un derecho de admisión. Claro. Pero lo que sí que quiero es que los críos, ¿no? Los críos y las crías que puedan venir. ¿Sabes? Voy a poner es que voy a poner un circuito de MX y piscina. Imagínate. Y pues eso, que poco a poco, poco a poco. Si es que si la cosa es eso, que tienes el proyecto, tienes el objetivo, tienes las ideas claras y todo ya irá saliendo, ya irá viniendo. Y de momento, como el año que viene no puedo hacer nada porque tengo que esperar los permisos, la licencia de medio ambiente y todo eso, el año que viene lo único que tengo propuesto es disfrutar la autocaravana. Es lo único que tengo en mente. Ir de viaje a conocer personas como tú que quieran mi visibilidad porque para eso estoy, ¿sabes? Eso es lo que quiero. Ese es mi objetivo. Compartir. Compartir con gente la que... ¿Puedes partir también aguacate? Sí. Mi niña, que me ha salido gourmet, que quiere aguacate también. Claro, yo. ¿Salmoncito? Ah, salmontito también. Ah, es que quiere tostadas de tomate con aguacate y salmón ahumado, la niña. Pues sí, gourmet, gourmet. Esto... Una vez mi madre de pequeña me preguntó ¿qué queréis desayunar? ¿Sabes lo que dije yo? Un canapé de caviar. Un canapé de caviar. Eso es lo que dije yo. Nosotros éramos más simples porque pasábamos los veranos en un pueblo de Ciudad Real con mis abuelos y mi abuelo en ese momento era cazador y demás y como siempre llevaba conejos pues todos los días era conejo con patatas, arroz con conejo y un día que nos llevaron a un restaurante nos preguntaron qué queríamos, fíjate, que podíamos haber pedido cualquier cosa y mis primos y yo los tres, arroz con conejo. De ahí no nos acaban. Una vez me dijo mi madre ¿qué quieres cenar? Y yo, quiero huevo frito, ¿no? Porque el huevo frito me encantaba, ¿no? Huevo frito. Y me quedé dormida, me quedé dormida y por la mañana dije, ¿y mi huevo frito? O sea, fíjate, si es que esa niña me ha salido, me ha salido, me ha salido gourmet. Voy a cortarle el... Pero porque sabe porque me ven, y ya está. Porque ha salido a mí, es que ha salido, claro, de estas cosas de la comida y todo esto ha salido a mí. A ver si podemos guardar este directo, aunque sean unos cuantos fragmentos, lo voy a guardar ahí, lo voy a poner en mi perfil porque... Tú hazlo, tú hazlo que eres la que sabes. Sí. A ver si puedes... Y... Nada, pues... Pues... Al final te he entretenido todo. Todo. La que no quería directo. No, no, no. Es con el antón. Yo, no, que estoy en la cama. Pero mira, jolínse, al fin y al cabo, así es como somos, ¿no? Y todos estamos en pijama, todos estamos... Yo estoy en cama. Para los que se han unido, estoy en cama porque soy enferma crónica, pero... Pero, jolín, ya quisieran... Algunos en pijama a tener tan buena cara, ¿no? Veo que es con todo el santo directo. ¿En la verdad? ¿Eh? Es que me has entretenido un montón. Me ha gustado mucho hablar contigo, Ceci. Pero sabes que soy así. O sea, que no... O sea, no sé si... Tú crees que se ve en los oficientes redes... Es que no me meto... No estoy tanto tiempo en las redes sociales, ¿sabes? No estoy tanto tiempo como la gente piensa. Yo algún día por privado te diré que viendo yo tus vídeos en lo que profundicé y estuve hablando con mi marido sobre ti. ¿Te profundizaste? Sí. ¿Lo profundicé? ¿Tú me has dado a captar mi esencia o no? Sí. ¿Sí? Es que es difícil a lo mejor porque la gente a lo mejor piensa que prepotente está como habla o como tal. Pero yo pienso que normalmente grabo en estados prácticamente de euforia, ¿no? De la bici. Son estados en los que estoy con muchas ganas de contar, de expresar, de... Pues eso. ¿Te muestras mucho más de lo que la gente ve? ¿Qué es capaz de ver? Porque la gente a veces no es capaz. Claro, dependiendo de la capacidad de cada uno. Sí. La gente... Sus opiniones y sus... Son fruto de su propia... Lo que lleven dentro, vamos. Mira, mira qué desayuno. Dátiles mechul. Mira, voy a... Ahora te lo pongo al desayuno. Ya verás, estas dos niñas. Y todo esto... Amigas, con esos desayunos, vamos. Sí. Todo esto, mientras... Salmao. Salmao. Salmao, dice la niña esta. La niña brasileira. Salmao, me dice. Salmao. A ver. Y un... Y un... ¿Y qué? ¿Porque? ¿Qué? ¿Porque? ¿Porque? ¿En un tenedor? Es que a las dos les gusta mucho el inglés. También la pequeña, ¿eh? Deja que el nivel de inglés es brutal. Sí, porque les gusta, porque... Es que hace más la actitud. Como le gusta mucho el tema anime y demás, está aprendiendo japonés ella sola. Mira. Pues eso luego le puede dar muchas salidas. Mira que desayuno. Vaya que engaza, amigas. Y todo esto mientras trabajo. Porque estoy subiendo vídeos a YouTube, ¿sabes? Aquí en ordenador. Y mis gatitas. Yo tengo cuatro. Cuatro gatitas. No te aburres, ¿eh? Con ellas. No, bueno, es un gato y tres gatas, todas adoptadas. Vi los dos rescates de las tuyas y, bueno, me emocioné muchísimo. Yo también. O sea, esta me ha dado mi verano. Mira, 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 mira. Es que... Pues luego la bici ha salido más cariñosa. Hola, Bessy. Venga. Está oliendo la comida. Ay. Pues, Izi, ¿vamos a seguir en bici? ¿Cuándo? Pues podemos dejar a Mara en su casa. Amara, tú vas en patinete, dejamos el patinete en tu casa. Te acompañamos a tu casa, tú en patinete, ¿sabes ir en patinete o no? ¿No? Pues, tú vas, pues a Mara va en bici, tú en patinete, leta, y salimos directamente. ¿Qué? Pues la llevo yo. Este es un bolso. Ay, mira, qué tostadita. Hola. Tostadita, dice. Con media barra. Es pues... Yo gata. Es que yo soy así. O sea, yo como así, pues mi nena también. Bueno, el desayuno además es la comida más importante del día, dicen, ¿no? A ver. Mira qué bueno pasamos. Entonces, dime tú. Hija, ¿tú tienes problemas con lo que hace tu madre? ¿Eh? ¿Qué opinan tus amigas de lo que hace tu madre? Que hagas lo que quieras, dice. Vive y deja vivir, se dice. Claro, y ayer estuve con el papi de su amiga, ¿sabes? O sea, es que no... Lo que decimos. Haz lo que te dé la gana. Y vive, porque hay que vivir. No haces daño a nadie, ya está. Y lo bien que me lo paso gamberreando. O sea, el gamberrismo, ¿sabes? Inocuo, el gamberrismo este, o sea, que no... Si se escandalizan, si se perturban, si tienen un problema, es que efectivamente tienen un problema. Ellos. Bueno, voy a ver ahora... Voy a vestirme, que ya es hora, y voy a ver si preparo las cosas para la bici, a ver si mi nena quiere venir o salgo sola. Ha sido un placer, Ceci, de verdad, de corazón. Igualmente, igualmente, tengo muchas ganas de, pues eso, de lo que te he dicho, de poder compartirlo contigo y luchar por tu proyecto también, ¿sabes? Porque de eso se trata. Precisamente, de eso es lo que quiero. Lo que pasa es que ahora primero tengo que trabajarme un poco yo porque, por eso, porque tú sabes que no estoy bien del todo. Y entonces, claro, ¿cómo voy a darme entera si no puedo? ¿Sabes? Yo, de todas formas, si necesitas charlar, llorar o estar en silencio, aquí tienes una amiga. Pues muchísimas gracias. Ya te sigo, ya estaré al tanto de todo lo que compartas. Comparte mucho porque te voy a seguir y te escucharé y si no, ya te digo en serio, que lo de mayo en el País Vasco, ¿hará frío? Porque yo el frío no me gusta. A mí tampoco, 25 de mayo, pues hombre, estará ahí. Por ahí, días de sol. Ya tendré la autocaravana y seré más ágil, por favor, insísteme, que si no tengo otra carrera oficial de esas o lo que sea, que quiero competir el año que viene. O sea, que queda nada. Creo que el 28 de enero es la primera carrera aquí en la región de Murcia. Quiero hacer todo el circuito de maratón, rally y enduro. Sí, sí. Aunque, sabes que estoy por 10 kilos por encima de mayo, ¿no? O sea, en mayo y la tita han de ser 10 kilos por encima. Pero es que yo me toco el culo y lo tengo como una piedra. O sea, es que yo creo que es músculo. Creo que es todo músculo. De verdad lo creo, ¿eh? Porque mira, tengo aquí una bola que yo esto no lo he tenido en mi vida, de hombro y de brazo. O sea, yo creo que es músculo. Probablemente. Se ha duratido. Y no pasa nada. Y ya perderé peso si pierdo y si no. Mira, lo que he decidido es no perturbarme y disfrutar la vida. Y ese es el objetivo para el año que viene. Y mi objetivo, mira, mi objetivo de este año pasado, que lo he dicho al principio del directo, era hacer gimnasia de fuerza todo el año. Y lo he conseguido. Pero también he conseguido los kilos, ¿no? Pero bueno, esto... Es que no sabía que iba de la mano. Yo pensaba que iba a adelgazar y todo lo contrario. Pero bueno, he conseguido hacer gimnasia de fuerza todo el año, sin parar. Y mi objetivo para el año que viene es disfrutar el año. Un objetivo al año y punto. Y ya está. Y no me da... Y esto que dicen de compartir los sueños que no se cumplen, eso es mentira. Cuanto más lo digas, más te lo crees. Y más lo atraes. Sí, y lo compartes. Y a lo mejor a los demás también le ayuda. O sea, si alguien quiere copiarme el propósito del año que viene, lo permito. Disfrutar todo el año. O sea, levantarte cada día sabiendo que tienes una oportunidad para disfrutar el día. Día a día. Aprender a quererte. Bueno, pues, muchos besitos y y que tengas súper buen día y que te salga el sol. Que es importante el sol. Besitos. Encantadísima. Adiós.